¡Nieve siempre ha estado conmigo desde el minuto 1! ¿Cómo se llama? Animal... Si se va contigo, ¿qué pasa? Eh... me voy a hacer... me voy a hacer... ¿Dónde tienes los palos? ¿Dónde tienes...? Eh... esto ya está... ¡Ah! ¿Qué pa...? ¡Aaaaaaah! 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 ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Para! ¡Has matado a mi mujer! ¡Has matado a mi señora! ¡Mi esposa! ¡Tú sabes...! Ven aquí, ven aquí como te pille... Yo quería hacerlo, menos mal que lo hizo Karche ¡No, Nieves! ¡Porqué te has cerrado, Nieves! Que os lo prometo, que os lo prometo Que os lo prometo que ha sido el tabular Esta siendo el peor día de tortilla de mi vida gente Encima ha quedado el peor